En el mes de octubre el canal internacional Deutsche Welle, alemán, decía que España se había visto golpeada por la COVID más que otros países y no precisamente por la actuación del gobierno de España, de las comunidades autónomas ni por las medidas puestas en marcha. Voy a decir textualmente lo que decían. La vida es cara. Las grandes ciudades están superpobladas y debido a ello estas urbes se han convertido en los auténticos focos de propagación del virus. La gente vive en espacios pequeños, con habitaciones pequeñas, algunas sin ventanas. Allí solo unas pocas personas se sientan en casa frente a sus ordenadores. El resto trabajan en hospitales, en cuidados geriátricos, en restaurantes o en la limpieza. Muchos de estos trabajadores cobran en negro, por lo que no pueden darse el lujo de dar positivo en la prueba y el aislamiento adecuado es difícil en apartamentos compartidos. Es decir, que ponían el acento en dos cuestiones que son propias de nuestra economía y de nuestra sociedad, que son bajos salarios y precios de vivienda altos. Y que todo lo que nos está pasando a nivel económico y a nivel de salud pública tiene mucho que ver con esto. Porque es imposible una sociedad sana y con una economía que sirva a las personas si no tenemos resuelto este problema enorme de la desigualdad y de la precariedad de cada vez más gente en nuestros barrios y pueblos.